¡Suscríbete al canal! Esta vez me quedo sin respuesta Hoy lloraré tu nombre en algo Otro cigarro para quemar el dolor Vuelvo a sentirme como un perdedor Levantando pedazos de mi corazón Una más por el tiempo perdido Contra más por los besos vacíos Si sabes voy, olvida tu rostro También el bien que vi tus ojos Hoy ahogaré tu nombre en algo Otro cigarro para quemar el dolor Vuelvo a sentirme como un perdedor Levantando pedazos de mi corazón No vuelvas más Yo ya no quiero recordarte Y con alcohol pienso olvidarte No vuelvas más Si te fuiste a otra parte No regreses Hoy ahogaré tu nombre en algo Otro cigarro para quemar el dolor Vuelvo a sentirme como un perdedor Levantando pedazos de mi corazón Ay perro, se te fue la plumilla No puedo, aquí tengo otra, güey Traje dos Traje dos No tengo uñas Pero tome Traje dos puñetas Muy bien, muy bien Qué pedo, nosotros somos Nuno Estamos muy contentos de ser parte de este live de Rock in Monterrey La canción que acabas de escuchar se llama Borrarte En versión diferente En versión full bank En versión full bank No, estamos muy contentos, fíjate que Está bien chingón porque esta nos las mandó un compa Luego les ponemos quién es porque ahorita no recuerdo bien el nombre Les vamos a poner luego su enlace que nos mandó como la batería ¿Se acuerdan, güey? De la canción con la batería que él hizo Estuvo muy chingón, entonces nos inspiró mucho a hacer esta versión Esperamos que la hayan disfrutado Para los que no conocen esta rola Se llama Borrarte nuevamente Era acústica totalmente Y pues ahorita le hicimos una versión diferente Específicamente para este live Así que espero hayan disfrutado Y sigan disfrutando de la transmisión Y sigue Dispara Esto es Dispara ¡Gracias! 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 Siluetas Se apaga la luz me libera El hilo se rompe al cruzar la puerta Son tantos recuerdos en la maneta Yo llevo a tu nombre y lo entras Que en la madrugada se lleva Tan cerca y tan lejos nuestra condena Sentí en un abismo de indiferencia Y hoy grita tu nombre Volveré Pero no a tus brazos eso ya es pasado No quedan cenizas Limpió las heridas Y yo volveré Si le das que en la madrugada se lleva Tan cerca y tan lejos nuestra condena Sentí en un abismo de indiferencia Que hoy grita tu nombre Volveré Pero no a tus brazos eso ya es pasado No quedan cenizas Limpió las heridas Y yo volveré 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 Siluetas Pues ahí más o menos en siluetas Porque Siluetas Disculpa Monterrey No es mi culpa Estar tan culero 3, 2, 1 Pues bueno esta canción ya habíamos dicho En el clip pasado Que era Siluetas Si les latió pues vayan a ver el video Y si no les latió Pues de todos nos vayan a ver el video Para que nos den dinero Ahora sigue el final inevitable Que Híjole esa canción no la tocamos Hace cuántos 5 años Esa canción es del primer disco Del disco rojo En Spotify lo pueden topar Es un disco que dice Nuno Y el fondo es rojito Igual otra vez muchas felicidades A Rock in Monterrey por su aniversario Y gracias por invitarnos Y pues por el apoyo de siempre que nos han dado La verdad es increíble apoyo Cuando fuimos a Monterrey Se portaron increíbles Un abrazote a todos los de Rock in Monterrey Disfrútenlo Esto es para ustedes Final inevitable para todos ustedes Con sombrero Perdida entre palabras Versos que saben a miel Ella puede creer Que en un poema Las rosas con ella Pueden jugar Y la lluvia otra vez Busco entre frases Una luz que la pueda ayudar Puedes sentir tus labios Un suspiro vuelve a escapar Cada letra la acerca A ese horrible final Donde el libro se cierra Y él se mantiene Cada verso creyó Tenerlo perdiendo Controla entre páginas Y como suele pasar La historia acabará Y él no regresará Nunca más Cada frase una idea De ella junto a él Un verso, un poema Que no pudo resolver Se nega a su foca Sabiendo que perderá Y en la última hoja Su amor desvanecerá Busco entre frases Una luz que la pueda ayudar Puedes sentir tus labios Un suspiro vuelve a escapar Cada letra la acerca A ese horrible final Donde el libro se cierra Y él se va Por cada verso creyó Tenerlo perdiendo Controla entre páginas Y como suele pasar La historia acabará Y él no Nunca más Échale mi toño Con sambrero Ya no me acordaba Por cada verso creyó Tenerlo perdiendo Controla entre páginas Y como suele pasar La historia acabará Y ella no regresará Nunca más